Para decirle que te marchas, que ella no aguanta más Ella es la carta, de verde y cabalilla De compartir con tu carabal De doritos de furro, mentiría a la casa Me dices que el amor, igual que llega a pasar Y el mío se marchó por la ventana Y si en otro lugar, tenemos otra nada Si te has pisado la sonrisa de carmen Y te has portado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca me entrenaste Lo entrenas por mí Y te has pisado la sonrisa de carmen Y te has portado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca esperaste Lo entrenas por mí Y te has pisado la sonrisa de carmen 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 Y te has portado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca se nace Lo entrenas por mí Y te has pisado la sonrisa de carmen 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 Buscando amor Buscando amor Buscando amor